¡Aplausos! ¿Extrañás cosas que odiabas? Hay una sola cosa que no extraño La odio y nunca la voy a extrañar Es viajar en avión Yo odio el viaje en avión, te juro Para mí es un robo, desde que empieza hasta que termina Fundamentalmente porque yo estoy en la fila 80 No estoy adelante, ¿viste? Yo estoy atrás ¿Viste que estos hijos de puta te hacen pasar por business? Cuando vos tenés la fila 80 Que vos vas arrastrando la valija Como que, ¿viste? Te quieren mostrar tu fracaso, ¿viste? Y vos vas arrastrándola de mano Y los de vine te miran, viste un poquito Como diciendo, ¿qué pasó, amigo? ¿No viste los negocios? Fracasaste, tómatela Andá para atrás y cerrá la cortina Cierran esa cortina que me vuelve loco Yo sé para qué está esa cortina Porque si cae el avión, caemos lo de atrás Ellos no caen Y ahí abren la cortina y dicen Che, no me quedan tus millas que no las vas a necesitar Yo descubrí que hay todo tipo de gente que viaja en avión Están los que yo llamo el pabellón neuropsiquiátrico ¿Viste lo que se tienen que drogar para volar? Pobre gente Se toma algo, no pueden dormir, no pueden comer Tienen miedo, se drogan, se drogan Bueno, se toman todas las pastillas De pronto se atrasó dos horas el vuelo Y estos ya están drogados, ¿entendés? Y ya los sube un familiar babiado Es un asco, los suben a todos así Avisame la comida La otra vez fui a Mendoza A una ciudad argentina Bueno, no importa El piloto me reconoce Me dice Moldaski Te quiero comentar algo Y un fuerte viento cordillerano Y yo, ¿para qué me lo decís? Si yo no manejo este avión Y dice No, pero si andamos bien en el despegue Va a andar todo bien Digo, no entendés que yo soy judío Y yo creo que todos los aviones se caen Y vos me agregás lo del despegue Yo no le tenía miedo al despegue Pero ahora le tengo miedo Y todos ustedes conmigo Bueno, la cuestión ¿Qué hacen estos morbosos? Cuando está el despegue Te ponen la película ¿Qué hacer si se cae el avión? O sea, justo el tema Del que yo no quiero hablar Y ahí me acordé de mi psicóloga Que me dice Vos cuando estás en una situación horrible Pensá en algo hermoso Y eso te saca Y dije, bueno, yo no estoy acá Yo no estoy acá Yo estoy en el once en el negocio Entró una clienta Quiere diez abrigo Todo cash No quiere boleta Yo estaba sabedón Dando vueltas por allá arriba Pero finalmente vi la película Y dice así Que si ese avión se cae Esta gente nos da Un salvavidas Mirá qué gesto, digo, ¿no? Digo, nos estamos cayendo De quince mil metros, maestro ¿Por qué no me das un paracaídas? Digo No se abre mala leche Pero dame la chance Porque si no, ¿qué pasa? Viene el avión Se revienta contra una montaña Pero estamos todos los boludos Con el salvavidas, ¿entendés? Che, ¿algún ahogado? No, bueno, menos más Una desgracia con suerte Dice uno, ¿viste? Y otra cosa te dicen Por favor No infle el salvavidas En el avión Ah, bueno, le digo Hay tiempo entonces, ¿no? ¿Vos me avisás Cuando podamos empezar a inflar? Yo voy a estar en el océano Te vas a dar cuenta enseguida Porque están todos los tiburones Conmigo que vinieron Al tenedor libre, ¿entendés? Y aparte que yo ya sé Que la tirita no me va a andar Viste, también Yo voy a tener que Viste, así es que a mí Avísame antes Después dice Caerán unas máscaras Ah, mirá Le digo Ojalá me toque la de mí Colóqueselas Y respire normalmente Obvio ¿Por qué voy a estar agitado? Se está cayendo un avión Tampoco es la hiperinflación Y después mirá El colmo de la morbosidad De estos tipos Si está con un menor Póngase la máscara usted El pibe Vemos, vemos Sí, viste Vemos Y está Kevin Basta Kevin No seas demandante Papá y mamá Están sin aire Jugá con ese jueguito de mierda Sigue todo bueno Y después viene el tema de la comida Porque adelante En el avión se come fantástico Pero atrás Pollo o pescado Que es una opción Que viste Es para peor Yo le digo pollo Pero nunca te toca Ni pata ni pechuga ¿Te diste cuenta El pollo? Que te llegas Algo redondo Con gusto a pollo Es un máfil de pollo Un escón de pollo Porque le digo ¿De dónde sacan estos pollo? Ustedes le digo ¿Dónde los crían? Que crecen redonditos acá Y entran justo en la fuente Me como el pollo Y que no te llegue a pasar Ahora con la pandemia Que un granito de arroz ¿Viste que siempre hay Un granito de arroz Que se te va a ir al otro agujero? No llegues a toser Te digo Preferible que te tires un pedo Mirá Hasta me atrevo A decir que un pedo Te lo festeja Dice Ah bueno maestro Le gusta el chimichurri Que bueno Porque si el pedo Mejoró su estatus Frente a la tos Y al estornudo De una manera violenta Ahora llegas a toser Estornudar en el avión Se agarra un ataque Hijo de puta Asesino Irresponsable Y sopen al gordo Y sopen al gordo Aplausos Aplausos